Rafael Cardoso sobre su ruptura con Karol Reale y lloré mucho, solo, fue difícil para mí. Luego de más de 11 años juntos, los ex-participantes de Esto es Guerra, Rafael Cardoso y Karol Reale, más conocida como Cachaza, terminaron su relación sentimental. Fueron durante mucho tiempo una de las parejas más sólidas del reality juvenil y hasta hubo un compromiso de por medio. Cardoso confesó haber atravesado por etapa muy complicada después de la ruptura. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando, mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa. Lloró conmigo, fue difícil para mí, muy difícil, sostuvo en una reciente entrevista con el programa Estás en Todas. El ex-chico reality afirmó que en un momento intentó retomar su relación con Cachaza. Pero ella se negó. Traté de solucionar las cosas, ver un camino, tenía errores en la relación y si no entraba en esto. No lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto, manifestó. En la actualidad, Cachaza tiene una nueva pareja, pero para Rafael Cardoso ella no debería exhibir tanto en redes sociales su romance que tiene con André Van Koff. Mi hija tenía un cariño por Karol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregue el anillo, afirmó. De hecho, el ex-concursante de estos guerras se mostró sorprendido ante lo que para él es otra Karol Reali. Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja. Yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí, dijo. He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto. De repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también. Entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras, agregó. En medio de los rumores sobre ruptura con Cachaza, Rafael Cardoso decidió retirarse de esto es guerra. Luego de que un concursante le preguntara si estaba soltero. Me fui muy molesto cuando estaba saliendo chisme de que estaba terminando mi relación. Que era verdad, yo no quería que hablen del tema y yo pedí no hablen del tema, no hablen del tema, señaló al respecto. Cardoso indicó que sintió que ignoraron sus sentimientos, pues para él no era cualquier relación la que tenía con Karol Real y al haber compartido con ella 12 años conviviendo. Al ser consultado si volvería al programa de concurso, afirmó que sería ya no para competir. Si me dan una oportunidad del co-conducir, puedo entrar y sumar mucho, indicó. Entendí esa referencia. ER5X01 Harry y Meghan, el chisme real nos da vida. Volvimos. Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? La familia real es racista. Laura Massifuén y Lucía Varga analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.